Música Normalistas de Michoacán levantaron voluntariamente el bloqueo que mantuvieron este miércoles en la salida Pátzcuaro en Morelia, luego de más de seis horas de permanecer obstruyendo el lugar. Sin embargo, los estudiantes rechazaron reunirse mañana con el secretario de Educación, Jesús Sierra, y amenazaron con intensificar sus movilizaciones para obtener las plazas automáticas que demandan. Música Música Primera parte, nosotros como organizaciones normales necesitamos una resolución de la manera más apropiada y creemos que las personas que van a estar en esta audiencia que ustedes nos ofrecen no tienen una capacidad ni carácter resolutivo. El asesor de gobernación, Alejandro García, aseguró que firmar un documento que comprometa la entrega de plazas automáticas sería inconstitucional. Que bueno, ellos insisten en la firma de un documento, documento que se contrapone constitucionalmente para que el gobierno del estado lo signe, esto quiere decir que se aseguren unas plazas automáticas. Los normalistas dijeron que se reunirán solo con el gobernador interino, Jesús Reina, pues con él es posible generar acuerdos. Nosotros decimos que necesitamos, no es de que queramos, es de que se necesita una reunión con el gobernador interino, no, no, en este caso, pues la única persona resolutiva en este caso que nos pudiera estar otorgando esta situación. A las 14 horas con 30 minutos, los trailers que fueron utilizados para bloquear la carretera se comenzaron a retirar y continuaron con su trayecto. Nada más que se repliegan a los costados. Nosotros tenemos disposición, lo hemos mencionado, y parte de esa disposición que tenemos nosotros, pues es la liberación de estas mismas vías de comunicación. Los normalistas se retiraron voluntariamente y dijeron que es para no manchar su imagen, pero advirtieron que así como el gobierno ha intensificado sus acciones, ellos harán lo mismo. Pero, mencionarlo así, nuestras actividades no van a parar hasta que no se nos dé el otorgamiento de un documento que nos garantice la otorgación de las plazas automáticas de nuestro trabajo digno. Minutos más tarde, la vía quedó liberada y el tránsito fluyó en ambos sentidos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.